Muy buenas, quentecilla. Hoy os traigo un vídeo que me ha pedido una suscriptora que se llama Chispa Hache, que le enseñé un... bueno, sabéis que tengo un vídeo de charicocadas y postales, me envió unos regalitos y unas cositas y uno de los sellitos los había pintado con puntitos. Entonces, a esta suscriptora le pareció una buenísima idea, le encantó y que fue inspiración total. Así que he querido... he pedido un tutorial yo se lo he pedido a Chari que lo haga y ella lo ha hecho para nosotras. Entonces yo voy a intentar hacerlo también, hacer algo parecido he elegido este sellito que me parece muy bonito y muy cuqui con los conejitos y quiero intentar hacerlo yo a ver como me sale y luego os pongo por supuesto el de Chari que es la experta y es la que ha tenido la idea de colorear los sellos con puntitos. Entonces, bueno, voy a limpiar un poquito de este que lo tengo un poquito sucio. Los usaban mis sobrinos porque les encanta, les encanta poner sellos. A mis sobrinos les encanta. Están todo el día, vamos, se cogen una hoja, un folio en blanco y empiezan a sellarla entera y de nuevo la colorean entera y les quedan unas cosas la verdad súper bonitas. Voy a coger un papelillo por ahí que tenga este por ejemplo que es de cartulina y es blanca vale para perfectamente para sellar lo que quiero que es esto de aquí y y bueno a ver vamos a poner este por aquí por ejemplo vamos a verla porque si no ahora vamos a partir mejor porque si no no va a cerrar bien y esto lo ponemos por aquí y yo creo que ahí el sello está perfecto luego lo lo recortaremos vamos, es para ver cómo queda que no no tengo ni idea la verdad no sé cómo va a quedar si voy a hacer bien los puntitos no sé con qué rotuladores voy a hacerlo voy a hacerlo yo primero mal o sea cómo no se debe hacer o por lo menos bueno cómo mi intento cómo lo haría yo digamos y luego os pongo el el tutorial de Chari bocadas y postales que ella sí que lo ha hecho como si quita súper guay y todo y y lo vais a ver muy bien que lo hace muy bonito y bueno ahora os lo pondré primero voy a intentarlo hacer yo se mueve mucho ¿verdad? la cámara perdón perdón a ver voy a quitar esto a ver si lo puedo esperamos que ha quedado ha quedado bien ha quedado y voy a intentar colorearlo con es que tengo los estos de 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 chiu chiu y los y también tengo los hot fire que son estos pero ella sé que lo hace con estos voy a intentarlo yo hacer con rotuladores normales para que sean dos tutoriales diferentes entonces bueno aquí tengo mis rotuladores necesito un bris por ejemplo para los conejitos voy a intentar a ver el conejito macho ella lo que hace es pone todo el contorno del conejito yo creo que lo que va a ir en gris lo pone en gris es que el móvil se mueve porque lo tengo apoyado en la mesa y entonces si muevo la mesa pues se mueve el móvil lo siento hoy no tengo el el trípode tampoco que con el trípode no se mueve bueno pues queda muy guay es muy entretenido eso sí estos puntitos salen pequeñitos y si queréis pruebo con un marroncito a hacer la chica esto sería claro tiene la punta mucho más gorda y quedan unos puntitos más gordos no se vamos a ponerle el abriguito en marrón en marrón digo en verde creo que es así como lo hace los botones se los he hecho un poco más gorditos para que se diferencien me gusta más con los puntitos más pequeños por ejemplo este abriguito lo vamos a poner en azul el abriguito de él ponemos esto azul esto azul esto azul esto azul el botón hemos dicho el botón más el bolsadito queda súper mono me gusta con los puntitos pequeñitos me gusta un montón la verdad es que está súper chula la idea vamos a poner la corbatal la corbatal la bufanda en rojo es una forma diferente para darle un toque a los hoyitos la verdad es que es una ideaza esta chari tiene una idea me gusta más el de puntitos chiquititos aquí tiene la manita y aquí tiene la otra manita y pues no sé la bufanda de ella la vamos a poner en morado esto ya me equivoqué y bueno no, si me si está bien me mola pero ya os digo no me queda tan tan bien como le queda a patrick así que chicas yo de aquí me despido os paso os pongo ahora mismo el vídeo de chari he dicho patrick creo el vídeo de chari y a ver como lo hace ella que seguro que lo hace muy bien espero que os guste muchos besitos y dentro vídeo el vídeo de chari Pussy cold, I'm guessing why she did it Cause she lying, what we doing is all discreet If you ask me, I know nothing She's just jumping on my dick I know she like it cause she lying She's just jumping on my dick